Seguimos hablando de violencia, hoy un hombre identificado como Daniel López fue asesinado en el Cantón Guadalupe de Apopa. ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, que era encargado de custodiar la antena de la radio Cadena Mi Gente, ubicada en el municipio. Y al momento del ataque daba de comer al ganado. Por el momento no se conocen más detalles del crimen y tampoco se reportan capturas.